La palabra de Dios es el refugio que alimente el alma y renueva la fuerza de esta mujer de 52 años. Es decir, porque Dios hizo la obra y Dios la va a terminar. Se trata de Melania Torres, quien desde hace tres años padece de un tumor cerebral. Que antes tenía lo que era un negocito en el Conde, vivía en el Conde, que es el lugar que más me gusta por la tranquilidad. Y tenía mi iglesia donde me congregaba con las amigas de la iglesia. Es decir, tenía mi vida hecha. Pero todo entonces cambió a un 100%. Fuertes dolores de cabeza y comprosiones fueron señales de alarma de que algo estaba mal con su salud. Ya no podía hablar, el habla se me distorsionaba, ya no podía casi caminar, ya no podía tener la fuerza. Ahí me pusieron en una silla de ruedas, me entraron. Cuando vieron lo que es el resultado de la resonancia, él le dijo, sácala. Le dice a mi prima, tiene día de vida, por la condición que estaba. Luego de 21 días hospitalizada, fue sometida a una cirugía donde los médicos, dice, no lograron estiparle el tumor por completo. El tumor, por estar en el sitio que está, en el tallo del cerebro, no pueden sacarlo completo, porque es una operación muy difícil, porque están todos los nervios ahí. Entonces, solamente sacaron una parte. Recibió cinco radiografías, pero con urgencia debe volver al quirófano. Fui al médico hace ya como dos semanas en una reunión médica, porque yo me dice, si te sientes mal, ven. Y como me sentía mal, fui. Y ahí estaba una señora que me dice, y estuvimos hablando, me dice, mira, yo tengo el tumor ahí mismo, en el tallo del cerebro. Y me dice, a mí me han operado tres veces. Y yo le dije, ay, no, Dios mío, yo no puedo, tres operaciones. Y me dice, y también me dio radiocirugía, que también me la di. Y yo dije, entonces, me dice, pero encontré lo que es una clínica que da lo que es la operación vía láser. La cirugía, dice, supera el medio millón de pesos, por lo que esta mujer de fe clama por ayuda. Ahí yo voy a necesitar una ayuda de alguien que humanamente quiera ayudar a una persona necesitada y de poder yo sobrevivir. Está obrando, es decir, me van a operar vía láser y el tumor se va a reducir a lo mínimo. Es presión, es decir, no voy a tener lo que es esta inflamación, que siempre la tengo. La provisión divina y la venta informal son el sustento de esta luchadora mujer que espera ser incluida en uno de los planes de asistencia del Estado Dominicano. Yo voy a comprar una bicicleta, la voy a llenar de cosas y me voy a salir a la calle a vender. Y Melania vive sola en esta vivienda ubicada en el sector Altos de Monterrey, en Boca Chica. Es decir, aquí en mi casa me siento sola y yo salgo a la calle, aunque sea hablar con alguien para despejarme, pero cuando vengo a la noche siento la soledad. Entonces no es fácil. Con la certeza de que logrará sanarse, permanece Melania Torres y a la espera de recibir la ayuda económica que necesita para someterse a un nuevo proceso quirúrgico que mejorará su delicado estado de salud. Si usted desea colaborar con esta causa, puede hacerlo llamando al número de teléfono 829-322-5986. Gracias. 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 Gracias.